Vamos Luna, vamos Luna, ahí lo tienes, vamos Lunita, al cuello, al cuello, ahí no lo suelte, ya es suyo ya, ahora el mordisco a la muerte ahí, ahí, ahora, denle el mordisco final ahí, bien Lunita, bien, 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 vamos, muérdalo, muérdalo, ahí no lo suelte, ya lo tiene en el suelo ya, vamos Lunita, eh, arranquele la oreja, arranquele la oreja nomás, vamos Luna, eh, ya lo tiene en el suelo ya, vamos suyo, vamos Lunita, vamos, eso, ahí, ahí lo tiene, ahí lo dejó ya, mire cómo está cagado miedo, mire ahí cómo está, ya, bien Lunita, bien, 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 arranquele la oreja nomás, eso hija, vamos, eso, eso, ya, qué bien, vamos Lunita, Lunita, Luna, vamos, 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 vamos ahí, vamos ahí, ya, eso, eso hija, vamos más, ahí lo tiene, ahí lo dejó, eso, eso, ahora el mordisco a la muerte, eso, fíjale nomás, ya, ahí lo tiene, mire cómo lo tiene, dale Lunita, vamos, todo suyo, todo suyo ahí, déjale, ahora el cuello, el cuello, el cuello, déjale, todo suyo ahí, bien, bien, bien Lunita, ahí mire cómo lo tiene en el suelo, mire, mire cómo ya lo domina ya, bien Lunita, bien Lunita, ahí está, mire, mire Lunita, bien, 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 ahí lo tiene en el suelo, eso es, eso es Lunita, ahora en el cuello ahí, ahí está, bien, 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 en el cuello nomás, eso, 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 mire Zeus, mire Zeus, eso, atáquelo nomás hija, bien, todo suyo ahora, bien, 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 mire cómo lo tiene, bien, bien, mire cómo lo tiene, ya Lunita, suéltelo hija, suéltelo, eso, muérdelo nomás hija, ahí que ahí, no, ya le tuvo miedo ya, ahora se fue, le tomó miedo.